Después de almorzar empezando a subir el par 3 Aquí van los delantes Subiendo el par 3 La recta final del par 3 La recta final del par 3 Que algunos van sobrados y otros van faltados El último trocito La recta final del par 3 La recta final del par 3 Ya empieza la huesta abajo